Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Le presento a continuación esta segunda parte de esta conversación que sostuve el día de ayer con la escritora Olga Warnat. Ella es la autora del Último Rey, biografía no autorizada de Vicente Fernández, en donde, entre otras cosas, habla fuerte de Gerardo Fernández y da más detalles acerca de su libro. Aquí está Olga Warnat hablando de Gerardo Fernández. Lo que quiero en todo caso es que aparezca Gerardo, eso quiero. Porque no quiero amenazas, no quiero amenazas subliminales. O sea, me ha enviado mensajes por todos lados. ¿Gerardo te ha enviado mensajes a ti? Aquí estoy, sí, sí, aquí estoy. Vámonos un poco para atrás, Olga. Tú me imagino antes de escribir este libro. Este libro salió en diciembre, Javier, en diciembre del año pasado. Si molestó tanto, ¿por qué no lo hicieron ahí? ¿Por qué ahora? Entiendo. Dime, dime algo. Tú, tú, antes de que... ¿Por qué ahora resulta que yo violo o cometo ilícitos, supongamos, que los cometí? Vamos a suponer, vamos a suponer según ellos que los cometí. Yo salgo inmediatamente, no espero estos meses... Tú intentaste hablar con la familia, ¿no, Olga? Sí, señor. Para darle la oportunidad, sobre todo con los hijos, Cuquita, acuérdate una cosa. Históricamente, Cuquita jamás dio entrevistas. Nunca dio entrevista, Cuquita. Nunca dio una entrevista. Y me resulta extraño verla ahora en este video, ¿no? Me dio mucha tristeza. Porque es una mujer a la que yo respeto, a la que pasó muchos años con Vicente Fernández, que sufrió mucho y que no la está pasando bien. Tiene una mirada tan triste y además ella lo dice. Y siento que la están manipulando. Es lo que yo siento. Puedo estar equivocado, ¿no? Pero creo que no me equivoco. Tu intención siempre fue plantear la vida de Vicente Fernández como la planteaste en este libro, a través de las entrevistas, los testimonios. ¿O tu intención era ponerte en contacto primero con la familia y junto con ellos plantear la vida del hombre, como tú lo dices? Sí. Yo primero comencé a investigar. Mira, yo tengo un método para esto. Cada periodista o cada escritor tiene su propio método de trabajo. Como método de trabajo, lo primero que yo hago es comenzar a realizar las entrevistas en base a una estrategia de trabajo. Trabajo siempre con el mismo equipo de periodistas talentosísimos. Acá trabajaron, trabajó un grupo de cinco periodistas, incluido periodistas, o seis periodistas, incluido periodistas de Guadalajara. Yo viajé a Guadalajara, lo que pasa que no pude volver porque estuve confinada en la Argentina. Un año o más de un año, no había aeropuerto, no había nada, entonces no pude venirme a México. Gracias a mi experiencia, pude reconstruir lo que fue el secuestro de Vicente Junio. Y de verdad, me costó muchísimo, pero es la primera vez que secuestra, que se relata el secuestro como tal. Cuando tú te acercaste a la familia de Vicente Fernández a través de Gerardo, Olga, ¿qué fue lo que te comentaron? ¿Qué fue lo que te comentó el propio Gerardo? ¿Sólo tuviste en contacto con Gerardo? Gerardo por poco me tiró el teléfono, metafóricamente hablando, porque yo creo que si hubiera estado enfrente de él, me hubiera tirado el teléfono. Me trató muy mal telefónicamente, yo lo llamé a su celular. Lo llamé, no, yo no soy de llamar, le mandé un mensaje y simplemente para que me diera su versión de los hechos. De los hechos en los que él está involucrado en la relación con sus hermanos, que me contara de su vida. Eso fue lo que yo le expliqué y me contestó de mala manera y me colgó. Me llamó, me dijo, ¿quién? Me había dado el teléfono. Sí platiqué con Vicente Junior, que fue muy amable, por cierto, ahora cambió de número de celular, pero en ese momento yo platiqué con él. Con el que no hablé fue con Alejandro. Estaba de gira Alejandro y con nadie de la familia de Alejandro. Pero de cualquier manera lo de Alejandro era como muy claro, lo de Alejandro estaba tan claro como el agua. Bueno, Alejandro está contado en mi libro y quedó tanta información afuera que no te puedes imaginar. Hay testimonios de muchísima gente. ¿Sacarás un segundo volumen, Olga? No lo sé, todo depende, es como vengan los acontecimientos, porque en medio estoy como que en otra historia. Yo comienzo a trabajar las historias poco a poco, digamos, ¿no? Hasta que realmente me siento convencida y avanzo. Y por ahí me puede llevar años, ¿no? Pero bueno, falta ver el resultado de la serie de televisión. Probablemente, bueno, con toda esta polémica, sea exitosa y venga una segunda temporada. Yo vi partes. A Juan Osorio le tengo un gran respeto. Es un gran productor. Yo no lo conocía. Me llevaron a ver, hablé con los escritores, con todos los guionistas, con los abogados, que me contaron además que los guionistas le consultaban acerca de los diálogos y demás que había en mis libros. Los guionistas habían leído mis libros anteriores, cosa que me impactó un poco, ¿no? No, no me impactó, pero de alguna manera los actores habían leído mis libros anteriores. Y Juan tuvo la gentileza enorme de tomarse un tiempo largo conmigo y mostrarme lo que estaban haciendo. Y me quedé impactada, o sea, porque para cualquier periodista o cualquier escritor, es un sueño que tu libro o tu historia, lo que tú cuentas, se vea reflejado en la pantalla de un cine, en una película, en una serie o en un documental. Es un sueño. No lo puedo creer yo. No puedo creerlo. Cuando Planeta me comunica que habían llamado de Televisa o Univisión porque estaban interesados en comprar los derechos de mi libro para una serie, yo creí que estaba soñando. Dije, mi madre desde alguna estrella me debe estar iluminando porque el libro está dedicado a ella. Simple como eso. Y nada, es decir, y ver toda esta cosa burda, este escandalete, esta cosa de manipulación, estos intereses que andan dando vueltas por atrás y digo, ¿qué está pasando aquí? Primero que la libertad de expresión es sagrada, como te dije, es sagrada. Yo no lucro con nada, con nada. Yo trabajo y vivo de esto. Yo cuento historias y me pagan por esto. No, perdónenme. Hasta sobre el Papa escribí. Hasta sobre el Papa. Regresemos un poco a estos mensajes de Gerardo que decías al inicio de esta conversación que te ha mandado. ¿Cuándo fue el último y qué decía Olga? No, él no me mandó por escrito porque Gerardo no manda nada por escrito. Gerardo te insulta y te maltrata. Gerardo no manda nada por insulto y tuve la prueba porque lo hizo conmigo. Y además, porque me lo contó, me contaron, me contó la gente que lo rodeó y me contaron periodistas que lo conocieron y que entraron al rastro. Gerardo es de cuidado. Gerardo, yo no le tengo miedo. Muchos me preguntaban, ¿le tienes miedo? A ver si, no, yo no tengo miedo a nada. Después lo que me pasó en la época de Calderón, yo no tengo miedo a nada. ¿Te ha hecho llegar mensajes, Gerardo, de manera indirecta, amenazadores? A través de personas, sí. Gerardo está diciendo que te va a demandar. Gerardo dice que te va a demandar. Que tengas cuidado que te va a demandar. Él es por atrás. Y yo digo que me demande, pero que lo diga, que aparezca de frente. ¿Por qué no lo hizo en diciembre? Aquí estoy y tengo más información, Gerardo, para que lo sepas. Tengo más información. Y bueno, no sé, preguntarte por último, ¿no crees que la familia Fernández de alguna manera está tratando de defender la imagen de don Vicente Fernández que siente se puede manchar o en tu libro está manchada o no planteada como ellos quisieran o como debería? Mira, cuando apenas salió el libro en diciembre, me mandó un mensaje Vicente Junior y me dice, ay señora, me dice, cuánta difamación en el libro, cuántas mentiras en su libro. Y yo le digo, perdón, primero me saluda Vicente y me tratas con respeto y no me dices difamadora porque no te lo voy a permitir. Porque tú sabes que lo que yo escribí es cierto, es verdad y está escrito con mucho respeto a tu papá, a tu mamá, a Alejandro, a Alejandra y a ti. De Gerardo conté lo que yo tenía, la investigación que yo tenía. Le digo, pero no me llames difamadora, no me digas difamadora. ¿Leíste el libro? Bueno, la verdad señora que no lo leí. Entonces primero lee el libro y después llámame. Yo aquí estoy para saldarte todas las dudas que tengas. Yo te di la oportunidad de que conversáramos, pero lee el libro primero y dime, esto no es así o esto no es así, no me llamo más. Yo lo único que sé es que la única que leyó el libro es Alejandra. Muy bien. Una de las hermanas. La hermana, la Alejandra, no sé. Es la única que leyó el libro. Los demás hablaron, pero no leyeron el libro. Entonces la imagen de don Vicente es sagrada. Mi libro, al contrario, es el hombre al que yo cuento. El mismo hombre que él se contaba a sí mismo. Vicente Fernández nunca ocultó ni sus errores, ni sus tropiezos, ni las cosas que le pasaron. Y aún las cosas más delicadas de su vida él las habló. Porque como él decía, se debía a su público. Nunca ocultó nada. Fue transparente hasta el último día de su vida. Yo creo que si hoy Chente se levanta de la tumba y está observando lo que pasa, se vuelve a morir mil veces. Muy bien. Porque nunca quiso esto. Nunca. Y trataba muy bien a los periodistas. Y, de nueva cuenta, para cerrar con esto, no estás lucrando con la vida e imagen de Vicente Fernández. ¿Qué es lucrar? ¿Qué es lucrar? ¿Tú lucras, Javier? Bueno, a lo que se refiere en este caso es hacer dinero con la imagen de una persona. ¿Pero cómo hacer dinero? Yo no entiendo eso. No entiendo a qué se refieren. Perdóname, yo hablo como periodista que soy. Y le hablo a un periodista. ¿Cómo se entiende eso? Se me ocurre, vamos a suponer, yo escribo sobre Maradona, que he escrito sobre Maradona. Maradona. Estoy lucrando con la imagen de Maradona. O Maradona, como puede ser Eva Pirón o cualquier otro de mi país. O aquí mismo. Aquí mismo. Decido escribir sobre María Félix. Que se han escrito libros. Voy a lucrar. ¿Qué es lucrar? Lucrar. Lucrar es una palabra que suena a algo oscuro, feo. Que estás lucrando, que estás haciendo un negocio por detrás. No. Este es mi trabajo. Y aquí está. Así como he escrito sobre el Papa y sobre Calderón y sobre tantos. Aquí está. Es mi trabajo como periodista. Contar historias. Vamos a darle la oportunidad a la gente que lea el libro. Si le gusta bien y si no, también. Pero Vicente Fernández está más allá de todo. Siempre va a ser el ídolo de México. Siempre. Ni un libro ni una serie, que además se harán muchas, ¿eh? Te aclaro. Es lo que yo pienso. Se harán muchas. Y ojalá se hagan. Bueno, pues ahí está Olga Warnett, señoras y señores. Son las 11.11, tiempo del Centro de la República Mexicana. Esta es la segunda parte de esta conversación que sostuve ayer justo al final del programa. Bueno, todavía en la salida me quedé conversando esta última parte con Olga Warnett, donde toca temas por demás importantes. Y esto va a seguir dando mucho de qué hablar, sobre todo después de las declaraciones, de lo que puntualizó el abogado Marco del Toro, abogado de la familia Fernández, en este espacio. Así es que, pues bueno, nosotros vamos a seguir pendientes de la información. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.